Saludos puertorriqueños, bienvenidos a un nuevo programa de Sálvese Quien Pueda por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado estar en sus hogares nuevamente y vamos a estar hoy hablando de un tema que nunca había tocado en el programa, pero por supuesto que estoy aquí para aprender como todos ustedes y este programa se llama Seguro que no estamos seguros. Es un juego de palabras y más adelante van a entender por qué, sobre todo porque tenemos un directo invitado para la noche de hoy, que ustedes lo conocen muy bien, que yo lo conozco muy bien, pero que cuando tratamos el tema del dinero, pues definitivamente tenemos que contar con él. Pero como siempre hacemos, la bienvenida primero que nada nuevamente a este programa Sálvese Quien Pueda que va todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también estamos haciendo comentario, comentario, perdón, poniendo fotografías en Instagram y en Twitter a través de arroba Sálvese Pr que las puede buscar. Todos los programas que salen por aquí son grabados, se van a parar a nuestra biblioteca de YouTube, donde en el canal de YouTube pueden hacer de los programas de hace por lo menos tres años, cuatro. Pero si usted quiere ir más para atrás, pues puede entonces meterse a la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, la página de Facebook. Y por ahí sí que puede montarse al pasado, incluyendo cuando estábamos en Radio Isla. Así también, si tiene algún problema para vernos en vivo durante la noche del domingo, puede recurrir a los 20 podcasts que tenemos y que aparecen todos descritos en los videos, al principio de los videos en la página de YouTube, así que también tiene para escoger. Y por supuesto, como opción a todo eso, si no quieren los podcasts y esto y lo otro, pues todavía estamos en dos sitios que nos puede escuchar. Estamos también diferidos, que estamos siendo grabados ahora mismo en el programa Punto de Vista PR de nuestro querido amigo William Torres. Y así también, si quiere escuchar la repetición para esta vez por radio, puede acceder a WXX61 AM en patillas o acceder a 94.3 FM en patillas, porque este programa de esta noche y los programas de todos los domingos se transmiten al otro día a las 9 de la noche a través, como dije, de X61 en patillas y 94.3 FM. Y puede accederlo, pues, escucharlo como si lo estuviera escuchando el domingo, pero por la diferencia de que va a ser lunes a las 9. Y así de esta manera estamos dando la bienvenida a todos los amigos del este a través de WXX61, junto con la persona que se encarga de grabar este programa, que es nuestro querido amigo José Omar Díaz, allá en Estados Unidos. Él baja la señal, graba y lo zumba, las maravillas de la tecnología. Como siempre le pedimos, por favor, denle like y denle share a este programa para compartirlo con otras personas. Y dos notas breves antes de pasar al tema principal, porque esto es que hay tela para contar en cantidad el asunto de los seguros. Número uno, recuerden que esta noche estamos dando la bienvenida a esta tormenta tropical llamada Franklin, que tiene vientos aproximadamente entre 35 a 40 millas por hora. Más se supone, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, que va a depositar unas 6 pulgadas, 4 pulgadas, dependiendo de uno que esté, ¿verdad? En Puerto Rico. Así que va a llover en cantidad. Ojalá y esta lluvia caiga sobre los embases, porque la necesitamos para entonces, por lo menos, vivir más tranquilo, ¿verdad que sí? Si usted tiene palanganas, cubos, drones, etcétera, sáquelos a su patio esta noche, o por lo menos antes de que empiece a llover fuerte, que es lo que se espera mañana. Por si acaso, entonces se llevan la electricidad y las bombas de la autoridad de acueductos no funcionan, pues entonces usted tiene manera de bajar los inodoros con agua que recolectó de lluvia. Así que ojo con esto. Para las personas que tengan oportunidad de trabajar mañana desde su casa, si lo pueden hacer, mejor. Porque no creo que sea el momento de estar mucha gente en la calle. Mañana es lunes, mañana se supone que es un día laborable. No sé qué han dicho las escuelas públicas, no sé qué han dicho las escuelas privadas, así también las instituciones universitarias. Pero ojo con esto, manténgase bien al tanto, porque puede ser que si no han cancelado clases, las cancelen de un momento a otro. Y como dije, no es hora de estar en la calle mañana durante el día, solamente por precaución. Ya ha llegado el martes, pues la onda debe haber pasado, la tormenta tropical, perdón, debe haber pasado. Y entonces deseamos todo el éxito a nuestros queridos amigos dominicanos, haitianos y cubanos. No sabemos hacia dónde exactamente se dirige esto, sabemos que es hacia el oeste, noroeste, pero como la naturaleza hace lo que le da la gana, pica por el medio a quien le da la gana. Así que mucho éxito a nuestros hermanos caribeños, como dije. Y finalmente, una nota breve, y es que el domingo que viene no va a haber programa de Sálvese Quien Pueda. Vamos a poner eso, ese anuncio, bastante grande en todas nuestras páginas, en Facebook, en Twitter, etcétera, porque Marla y Eros vamos a tomar un breve descanso. Vamos a estar fuera del país ese domingo, así que ya les informaremos qué fue lo que hicimos, etcétera, etcétera, para que ustedes después sean partícipes de dónde estamos, lo que vimos, y así por el estilo. Pero pongan la nota, por favor, no es que tiramos los guantes ni nada por el estilo, es que sencillamente nos vamos a encontrar unas pequeñas ocasiones la semana que viene, y el domingo no vamos a estar transmitiendo. Esto lo voy a repetir al final del programa para los que nos están sintonizando tarde, para que lo sepan también. Bueno, en la noche de hoy vamos a discutir un tema que, como dije, nunca lo habíamos discutido en el programa. No es un tema árido, porque aunque al principio parece que lo es, no se desconecte, porque esto después coge vuelo, y tiene unas ramificaciones muy interesantes. No solamente por la noticia que le va a ofrecer, nuestro querido amigo invitado de hoy, sino que también usted puede extrapolar esta noticia a unas cosas que están pasando con FEMA, porque FEMA es básicamente una agencia federal que se encarga de repartirnos los dineros producto de unos seguros, ¿no? Que se pagan también el contribuyente norteamericano. Así que tenemos mucha tela para cortar en la noche de hoy, y si entonces tenemos un poco de tiempo, vamos a hablar sobre otro asunto ambiental que nos está preocupando y que tiene una... es incidental al tema de la supervivencia del ser humano aquí en Puerto Rico. Si no logramos hacerlo, pues quizás tengamos algún programa especial de saberse quien pueda durante esta semana. Nuestro invitado de hoy es nuestro querido amigo Gilberto Alvaro, doctor Chopper, que como dije, pues, si usted va a hablar de dinero y va a hablar de... de las cosas que están pasando con nuestro dinero, pues hay que invitarlo a él. Es una persona que domine este tema ampliamente y, pues, por supuesto, aceptó nuestra invitación para estar esta noche en este programa. Y antes de empezar con las preguntas que le tengo, yo voy a hacer un pie forzado porque me preparé para el programa, como hay que hacer, ¿verdad? Si uno respeta a los invitados y respeta el tema, pues uno tiene que venir preparado para hablar con propiedad. Pero antes que nada, pues quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Gilberto Alvaro, doctor Chopper. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, a ti y a todos los que nos están viendo esta noche a través de tu programa Salvese Quien Pueda. Gracias, Gilberto. Gracias por la invitación. Y como dije, voy a hacer un pie forzado, Gilberto. Gilberto no sabe nada de esto porque yo no llamo a mis invitados para prepararlos ni nada por el estilo. Aquí la dinámica es estrictamente lo que usted está viendo. Y pude haberlo hecho, pero, como dije, no lo hago con mis invitados porque quiero buscar la reacción. Así que Gilberto no sabe lo que voy a narrar, no sabe lo que voy a preguntar. Pero esto dice así, Gilberto y amigos que nos escuchan. Este es de una de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo que publicó en el 2019 lo siguiente. La reserva catastrófica, y voy a leer lo que ellos publicaron, no todo, pero los extractos, la reserva catastrófica es un fondo creado por ley en 1994 para reducir la dependencia de las aseguradoras del mercado del reaseguro internacional y así evitar los aumentos de prima luego de un evento catastrófico. Pero en la medida en que los objetivos de la reserva se fueron anulando con enmiendas a la ley aprobadas en la pasada década, y las aseguradoras continuaron dependiendo del reaseguro, los clientes de esas empresas han enfrentado aumentos significativos del monto de la prima cada vez que ocurre un evento catastrófico. Y esto de acuerdo con los hallazgos de la investigación del Centro de Periodismo Investigativo y que tras el paso del huracán María esas primas aumentaron, esos aumentos en la prima aumentaron entre 300 a 400 por ciento. Sigue el artículo. Cuando se puso en vigor la reserva hace 24 años, en el 94 como dije, una medida administrativa obligaba a las aseguradoras a aportar 10 por ciento del total de las primas suscritas a los seguros catastróficos al fondo. Pero en el 2003 cuando la reserva había acumulado 311.1 millones de dólares, esa aportación de las aseguradoras fue reducida del 10 por ciento al 1 por ciento. En el 2006 durante el gobierno compartido del PNP y el PPD como siempre se le dio el golpe de muerte al establecerse por ley un límite a la cantidad de dinero que podía acumular la reserva y eximir a las aseguradoras de continuar realizando su aportación luego de alcanzado ese tope. La ley o la nueva ley también avaló que las aseguradoras contrataran reaseguro para proteger el 98 por ciento del riesgo catastrófico o de su riesgo catastrófico. El restante 2 por ciento estaría protegido con el monto acumulado en la reserva en caso de que ocurriera un evento catastrófico. Estamos hablando del 2006. Mariano había llegado. En conjunto, las enmiendas y modificaciones representaron la derrota de los objetivos de la reserva catastrófica. Para el 2017 cuando el país sufrió la destrucción del huracán María la mayor catástrofe en la historia reciente de este país la reserva sólo tenía a su haber 299 millones de los 2.355 billones de dólares billones de dólares que debía haber tenido para esa fecha si las mencionadas enmiendas no se hubieran realizado. Tras el paso del huracán María las aseguradoras no respondieron con los pagos de las reclamaciones como se esperaba hasta el punto de que en un año después del evento de María el gobierno de Puerto Rico demandó a 14 aseguradoras este para el 2009 por su lentitud en pagar las reclamaciones o por la falta de pago a miles de ciudadanos y entidades del sector público y el sector privado. último párrafo a noviembre del 2018 las aseguradoras habían recibido 253.299 reclamaciones por un monto de más de 5.4 mil millones de dólares tras casi año y medio del huracán al inicio del año 2009 cuando el artículo aparece aún existían cerca de 11.000 reclamaciones sin pagar el impago ha ocurrido a pesar de que el código de seguros dispone que los aseguradores están obligados a pagar o las aseguradoras están obligadas a pagar en 90 días Gilberto con este pie forzado te zumbo los dados adelante todo el mundo sabe que las aseguradoras entendían que ese fondo catastrófico lo que era dinero que estaba amarrado ahí y que ellos querían echárselo al bolsillo el comisionado de seguro de aquel entonces que fue el que implementó eso creo que se llama Juan Antonio o sea algo así no me recuerdo el nombre que fue el que implementó eso para que se diera el 10% estuvo claro en lo que pretendía en la administración de gobierno compartido las compañías aseguradoras fueron a cabildear porque entendían que ese dinero no era demasiado si cogemos si como tú muy bien dices en el artículo si se hubiese cumplido con la situación de del fondo del 10% solamente y con un buen reaseguro solamente ya se hubiera resuelto el problema que tenemos ahora de acuerdo y tenemos que estar claro que varias aseguradoras desaparecieron como integran como real legacy desaparecen porque porque al ellos depender del reaseguro tanto se mandaron a suscribir riesgos porque en el caso de real legacy se fue a suscribir riesgos a islas virgen bote ese tipo de cosas y cuando vienen a ver no no hay y no hemos visto nadie proponiendo que se restablezca la ley del 10% así es en momentos que la industria del seguro a nivel mundial está pasando sus momentos más difíciles que el reaseguro está difícil que vamos a coger el ejemplo del estado de la florida que los principales problemas que están confrontando los propietarios de casas en la florida es que no hay quien los asegure que en puerto rico ahora difícil conseguir un reaseguro a buen precio y lo que se habla es que con la cuestión del cambio climático y las catástrofes a nivel global las compañías reaseguradoras están bien bien precavidos en reasegurar en poner el dinero para reasegurar son demasiadas catástrofes catástrofes en países desarrollados claro ¿me entiende? porque si tú me dices que tú tienes un vamos a coger ejemplo Brasil que tiene áreas desarrolladas como las capitales pero tiene mucho terreno ¿me entiende? del Amazonas pues pero ahí ahora mismo lo que está pasando con Hillary en el en el oeste de Estados Unidos en California que está tirando para arriba porque mira el problema que ahora mismo tienen las reaseguradoras o las aseguradoras en el mercado de seguro es que ahora mismo en Estados Unidos que las casitas no son chozas no se está tirando Hollywood se está tirando tú tienes por un lado inundaciones y las tormentas y la subiendo para arriba hasta Nevada Utah pero a la izquierda tiene incendios forestales en el estado de Washington y a la derecha tiene incendios forestales en el estado de Arizona entonces todas esas catástrofes hay un algún alguna compañía de seguro va a pagar alguien tiene que pagar alguien tiene que pagar entonces si tú le añades lo de Hawái así es que las casas no son baratas en Hawái así es ¿me entiendes? cuando vienes a ver es demasiado 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 catástrofe a nivel mundial y eso dice quien pueda y eso está poniendo el mercado de seguro sumamente difícil y estamos recostados de FEMA en el caso de Puerto Rico estamos recostados de FEMA que es un seguro que pagamos todo lo que tienen casa financiada y que sucede que FEMA no es un fondo ilimitado fondo FEMA es un seguro que tiene un dinero que tiene un presupuesto y ahora ¿dónde está la prioridad de FEMA? aquí no es aquí no es la prioridad de FEMA ahora es Maui Maui sí señor la prioridad de FEMA es California Estado Demócrata oh sí hombre ¿te entiendes? ajá cuando vienes a ver ah y las inundaciones y lluvias que ha habido en New Jersey en Conérico en Nueva York en estos días sí señor sí señor los chavos se están yendo y diluyendo y con un congreso republicano que no quiere imprimir dinero adicional cuando vienes a ver la situación no está fácil no está fácil y nosotros tenemos que estar conscientes del comportamiento mira yo un ejemplo que estuve lo compartí contigo tú sabes que el la autoridad de energía eléctrica había hecho un ases se había reunido con luma para que nos prestaran unos generadores para generar 700 megavatios sí me acuerdo seguro ok y no era solamente darnos los generadores sino pagar por el combustible de esos generadores en lo que se resolvían las diferentes plantas en la isla de la noche a la mañana FEMA dijo que solamente nos iba a dar 300 megavatios y empezaron a buscar que señalarse unos a los otros y nadie pensó que la razón por la que nos quitaron los 300 megavatios que no nos van a dar 350 que es la mitad es que aparte de lo que cuesta esos generadores echarle combustible al año cuesta un billón de dólares entonces donde yo voy a meter ese dinero así mismo en Maui que son esta estado o lo voy a meter en Puerto Rico lógico porque aquellos tienen congresistas que tienen derecho a votar aquí y la señora esa que está allí está de adorno ¿ves? pero voy a ir entonces un poquito para atrás al planteamiento original de los seguros en Puerto Rico sí señor en el live que yo hice ayer que por cierto se me olvidó enviarte la demanda el documento para que lo tenga pero tan pronto termino te lo voy a enviar usted la dice muy bien este nosotros nos llegó copia de una demanda que hizo esta aseguradora que cuyo portavoz es Daddy Yankee que se llama multinacional donde multinacional está ahora demandando a 10 condominios y sus residentes y los está acusando de fraude pero ven acá yo te compré a ti una póliza yo tuve una pérdida por el huracán por el huracán María no estamos hablando hace María que ahora en septiembre cumple seis años porque tú como una una movida de dilatar el proceso tú me demandas porque si tú me hubieses pagado a mí mi reclamación el 100% de lo que yo había dicho y se demuestra que hubo fraude eso es criminal ahí no hay demanda es una acusación criminal cierto como parte de la demanda la compañía está señalando a los dueños de estos condominios de que contrataron ajustadores para ayudarlos en su reclamación pero ven acá y la compañía de seguro no contrata a sus ajustadores no contratan peritos yo compré una póliza yo conozco este condomín que ha tenido que invertir 10 mil dólares para poner su apartamento al día porque todavía no ha cobrado ni un dólar de la aseguradora así mismo y ahora los están el asegurador lo está demandando por la misma inacción del gobierno por la misma situación de que ya el tribunal los iba a obligar a que respondieran porque habían esta demanda es en mi opinión un mecanismo de dilatar el proceso de no pagar cuando yo hice un contrato y yo te pagué mi prima y tú no puedes decir que como compañía estás quebrada porque ahora mismo estás haciendo un edificio nuevo en Adorrey ay ya no sabía eso sí claro y cuando tú pasas por el parking de los ejecutivos allí no hay ya Ari ni arriba aquí es Lambo para arriba hay que ostentar hay que ostentar ah viste o sea en resumen Gilberto nos está diciendo esta compañía tenía 11 edificios que estaban asegurados con ella 10 edificios que están asegurados para estos eventos viene María le causa a cada edificio a cada condominio que estaba asegurado unos daños ellos hacen sus reclamaciones porque están pagando a billetas o limpio su seguro la compañía se agarra a DxJZ para no soltar un chavo desde el evento y ahora los está demandando acusándolos de fraude eso así ese es el resumen no si por ejemplo hay un condominio que los daños se estimaron en 6 millones de dólares ese condominio que los daños se estimaron en 6 millones de dólares está dentro de los parámetros esa reclamación de la póliza que se hizo ok porque tú no puedes hacer una póliza pagar por una póliza de 4 millones y cuando viene una catástrofe y son 10 tú quieres que te paguen los 10 no, no te pagaste por una póliza de 4 claro en este caso los condóminios pagaron por una póliza para cubrir en este caso los daños de 6 millones de dólares ¿tú sabes cuánto le ofreció multinational a ese edificio? dame un numerito eh dos dos millones doscientos mil dólares solamente solamente la pérdida que tiene el dueño del penthouse del edificio son los doscientos mil dólares pues claro pues claro que sí pero entonces Gilberto la pregunta lógica ¿por qué hacen eso? porque el gobierno de Puerto Rico o los gobiernos de Puerto Rico lo permiten porque si hubiéramos tenido el fondo catastrófico de los 10 del 10% había un pote más grande claro que sí ok para responder porque si el gobierno los políticos estuvieran pendientes al bienestar del pueblo y no estar influenciado por abogados y cabilderos para las campañas políticas ¿eh? porque el principal ejecutivo de multinacional es venezolano ¿es venezolano? claro es un chamo también el dueño de un chamo y es el dueño de los cangrejeros de Santurce ah no sabía eso claro yo te garantizo que con Maduro eso no lo hacen ¿entiendes? ¿ah? ajá ¿por qué están aquí y no están allá? ah ese es correcto ese es correcto mono sabe el palo que trepa ¿eh? entonces no hay entonces ahora mira lo que va a pasar viene demanda la aseguradora a los condóminos ahora los condóminos tienen que buscar al chavo para defenderse yo yo en mi caso personal ¿qué yo haría como condómino? hablo con los demás nueve condominios nos ponemos todos de acuerdo contratamos un abogado vamos donde el tribunal le decimos al juez si lo va a ver si el caso se vaya a ver consolide en uno así es para hacerlo más económico pero segundo cuando los condóminos pidan una desestimación del caso que el juez le diga caballero esa demanda no al lugar porque eso tenía que haberlo hecho desde el principio que te hicieron la reclamación no ahora que te tocaba pagar eso es muy cierto y de momento descubriste fraude oye y de 11 10 edificios que sepa tener al FBI metido ahí arrestando a Trochimoche ven acá eso no fue lo que pasó en esta acuerdas este edificio en el condado cerca del parque del indio si no me equivoco que una persona una entidad trató de montar el edificio ahí y los vecinos que viven en el condado que no son gente que vive en choza que no tienen 4.95 en su cuenta de ahorro le hicieron frente a esta persona o esta entidad y terminaron votándolo para el infierno de allí y estos edificios estos condominios son condominios de 20 mil y 30 mil pesos no 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 perdóname ahí está Surfside Mansion en Isla Verde ahí está Villa del Mar para darte par de nombrecitos si si o sea que hay la gente que vive ahí tiene chavos tiene chavos pero vamos a lo del parquecito que tú me traíste seguro quien era quien era uno de los principales portavoces en contra de ese de la construcción de ese edificio no recuerdo quien era Amaury Rivera quien es el Amaury Rivera yo lo conocí fue cuando vino Centennial la compañía de celulares Centennial a Puerto Rico él fue el que vino y lo pusieron de presidente de Centennial este porque Centennial estaba a instalar torres y Amaury era el hijo de Pedro Rivera Casiano uno de los uno de los allegados principales de Pedro Rosselló seguro y PNP claro las peleas internas entre intrapartidos son bien interesantes esto es así y porque tú crees que hubo el River Saso no fue porque por la influencia de ellos tenían razón claro tenían razón pero mira lo que pasó señor entonces el planteamiento que se está haciendo esta noche Gilberto es que aparentemente el gobierno y el comisionado de seguros no le mete mano a estas aseguradoras que X número de años después del huracán María no han soltado un chavo porque aparentemente estas aseguradoras a quien sí le suelta el chavo es a los partidos políticos como el PNP y el PPD para que hagan el trabajo sucio ellos quieren que hagan eso es correcto eso es así entonces a la larga nosotros los consumidores somos los perjudicados pues por supuesto mira yo te voy a dar otro ejemplo yo te voy a dar otro ejemplo como se utiliza la oficina de comisionados del seguro para los panas y más en esta administración y más en esta administración ¿por qué? porque el cuñado de Pierluisi Andrés Guillemar cuyo papá muy conocido de la industria del seguro vienen de la industria del seguro entonces cuando vienes a ver todavía nadie tú te has dado cuenta que la directora ejecutiva de la autoridad de acueductos lo único que hace emitir es cuando va a haber reparaciones todavía no ha hablado del hack ¿cuál es el estatus de los dos cuando los hackers se metieron en acueductos? cierto ¿eh? ¿verdad que no habla de eso? pero la pregunta más importante que había que hacerle a ella es venga acá usted tenía seguro contra hackers como parte de su póliza la información que yo tengo es que no que me digan que no es cierto no hay manera de responder por esos posibles daños que se le van a causar a los clientes de la autoridad se ha hablado del tema después han dicho si los cogieron si los cogieron qué pasó venga acá y usted las pérdidas que causaron usted usted le dijo a los consumidores que accedieran su informe de crédito gratuito por un año porque le robaron los datos nada de eso si hay un seguro para eso pero tú sabes que este país es monotemático es un solo tema cada semana pero lo que te estoy diciendo es que cuál es el problema principal ahora mismo que tienen los hospitales en Puerto Rico las aseguradoras que no pagan a tiempo que hacen lo que le da la gana entonces todo eso se riega y cualquier tipo monta una compañía de seguro porque sabe que va a hacer lo que después que sobe a alguien no va a pasar nada pero entonces silberto nosotros los consumidores tenemos un problema claro si tú vas a acoger un préstamo bancario el banco te va a pedir asegurar la propiedad para proteger sus intereses por supuesto y buscarte y buscarte como los trepados que están los seguros de propiedad por eso entonces Gilberto ¿qué hacemos? si buscamos una casa aseguradora viene una catástrofe y no nos responde entonces ¿qué hacemos? para que tú le dices a la gente para que asegurarme si no voy a cobrar pues por eso mismo entonces salgo yo mejor montando un Christmas Club meto todos los chavos ahí lo renuevo todos los años y cuando vengo un evento catastrófico yo mismo me pago los daños porque para qué votarlos en una casa aseguradora que después se va a esconder y te va a contrademandar y hacer 20 cosas tenemos un gran problema y lo único que no puede resolver es que este tipo de conducta fomenta eso que el consumidor no confíe en las compañías de seguro claro y no hay manera entonces de resolver esto porque yo no puedo adquirir una propiedad menos que la pague de cash completa porque el banco va a pedir un seguro y entonces es un maldito círculo vicioso y el gobierno como tú dices los gobiernos de puerto rico pnp y pp de azul y rojo otra vez tocan algo y lo embarran como siempre y por eso el cariño y el amor que le tengo a esos dos malditos partidos políticos porque aquí tienen otro ejemplo y usted lo coge ahora voy a montarme en tribuna usted coge el departamento de recursos naturales la policía de puerto rico vivienda lo que usted le dé la gana de coger mire no se escapa una por todos lados esos dos malditos partidos políticos no la hacen a nosotros pero mira yo te voy a yo te voy a yo te voy a dar mi opinión con lo que está pasando con IMA San Pablo las aseguradoras no estoy diciendo que no hubo mala administración yo le he dicho siempre que ha habido mala administración ahí y la culpa de gran parte de la culpa la tienen los mismos acreedores porque como la autoridad de energía eléctrica le permitió una deuda de 40 millones de dólares en luz así mismo a mí IMA San Pablo cuando tú y yo si no pagamos menos la cortan así mismo sin piedad así mismo pero que es lo que se está hablando por debajo recuérdate que el modelo de las aseguradoras ahora es tratar de ellos mismos ser proveedores ya por ejemplo tú tienes First Medical que es un plan de salud y tiene sus propios hospitales tú tienes Menonita plan de salud Menonita que tiene sus propios hospitales ¿Quién no tiene hospitales? MMM mamá hoy mucho más como le digo yo MCS Clasiquea y Triple S ¿Con quién ha tenido el conflicto más grande? IMA con Triple S no le pago juego los llevo contra la pared se tienen que ir a quiebra yo voy yo Triple S voy al tribunal de quiebra y compro esos hospitales a precio pescado bombado ok entendido para poder competir con con FES médica claro para poder competir con Menonita puedo estar equivocado yo no tengo la pero en mi en mi calle me dijeron que si tiene cuatro patas ladra y tiene rabo es perro así mismo entonces en ese juego estamos los ciudadanos los consumidores los pacientes entonces tenemos un gran problema Gilberto oh no 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 y este gobierno que está colapsado no 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 muchachos y entonces tenemos esto y nadie hace nada nadie el gobierno hace nada aquí nosotros sacamos nuestro bolsillo para que ellos nos protejan mira la demanda de multinacional contra los 10 condominios se radicó el 21 de julio estamos estamos a 20 de agosto un mes casi un mes me llegó a mí el viernes porque eso no ha salido en los medios eso es correcto porque ahora uno de los anunciantes que hay del seguro obligatorio es multinacional con de big box mantienen una serie de barrigas llenas así es esta vaina por eso yo dije en mi live que si esa compañía aseguradora al momento al momento de pagar las reclamaciones de estos condóminis los acusó a los condóminis de pillo de fraude de lo que sea yo yo Gilberto alberto en su carácter personal yo no tendría un seguro con esa empresa porque tengo miedo de que cuando vaya a reclamar me vaya a demandar a mí por la reclamación primero que no pague porque te demandes es así diache hermano y entonces como bien dijiste al principio de tu adocución ahora resulta que Santa Fema que se piensa que tiene dineros ilimitados va ahora a tener otras emergencias si nosotros en el mismo medio de la temporada de huracanes cruzando los dedos para que no pase nada aquí esos dineros están yendo para otro lado y si el gobierno o el partido republicano gana las elecciones en el año que viene con el amor que nos tiene esa gente perdóname ya Trump lo dijo ¿qué dijo? Trump dijo que iba a Klovak todos esos chavos que están por ahí de ayudas y de cosas los quiere para atrás los quiere para atrás esto es correcto él no dijo Puerto Rico en específico él dijo toda la ayuda esa que nosotros estamos dando por ahí yo la necesito para la nación si 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 es claro es claro dijo ayer yo lo oí ayer en el que estaba hablando que si él es presidente va a ser una redada de 15 millones de migrantes para sacarlo de los Estados Unidos y mandarlo para su país que sería la redada más grande en la historia del mundo como un buen gobierno totalitario como claro excelente excelente claro dejaría loco al chinito de allá de Corea del Norte muchachos claro no creara yo cuando yo vi eso yo dije a mí me gustaría que le dijera al agricultor de de Iowa que depende de ese trabajo de esos trabajadores o a los que recogen manzana en Michigan y Stroberi o Chinas en Florida o Chinas en Florida ahora mismo tiene si Santi tiene un problema porque la gente está no tienen trabajadores si pide a los gringos que doble el lobo dale que ellos van a decir pero eso es lo que hay es que para ellos el mundo es color blanco y negro no hay tonos de grises no 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 típico de una persona que es un ignorante a propósito no 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 recuerda cuando yo estuve en el ejército de Estados Unidos habían solamente dos dos clasificaciones blancos negros y others y others others significa los alienígenas recoge todo puertorriqueño chino others entiende y nosotros somos uno others eso es correcto estos programas señoras y señores el vertido disfrutamos haciéndolos porque entre vacilón y la noticia seria lo que pretendemos es levantar conciencia aquí en no hay más nada mire Gilberto ya no hemos hecho un solo maldito programa hablando de estatus nunca y nunca lo vamos a hacer y yo no hago programas de estatus tampoco porque mientras el mundo se nos cae encima los idiotizados que pretenden que nosotros veamos la vida como blanco o negro los tonos de grises se les fueron y ustedes ven esto es un esto es el microcosmo de lo que está pasando en nuestra nación completa como los rojos y azules se juntan para saquearnos para hacernos la vida imposible para aplastarnos para jorobarnos no tanto eso no tanto eso Gustavo que todas esas decisiones a la larga nos pasa factura a nosotros pues claro que sí porque si no hubiese si no se hubiese eliminado el 10% de reserva sí señor a lo mejor muchos de los condóminos ya hubiesen cobrado pues claro que sí tú sabes lo que son 2.5 billones de dólares tú me entiendes lo que hay oye brother tú me entiendes pero llegaron los cabilderos toma para que te vayas con tu señora hasta el sitio para la taquillita para que lleves la chilla ya a los del donde te llaman la taquillita no y la taquillita y la taquillita entonces cuando vienes a ver a la hora de la verdad nos pasa factura a nosotros ese corre nos pasa factura a nosotros no hay otra manera de decirlo no hay ni en inglés ni en chino ni en español olvídese mira para terminar mi 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 imagínate cómo se mueve esto que cuando vino el revolución del templo de fuente de agua viva que le dieron los 30 millones de FEMA todo el mundo sabía que hubo un traqueteo con la la póliza de seguro de fuente de agua viva antes del huracán maría que falló el comisionado de seguro en contra de fuente de agua viva y le costó el puesto al comisionado de seguro porque el hijo del mesías antes de irse le fue a pedir perdón a dios a través de otoniel el fondo así está tan sencillo como eso y con esas palabras milberto dando en el clavo como siempre te damos las gracias por haber estado con nosotros mañana tu programa va como siempre todos los días a las 2 de la tarde si mi programa se transmite de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través del 610 AM y el 94.3 FM y a través del 1480 y el 106.5 FM también a través de las plataformas digitales de las estaciones las aplicaciones que tiene por ejemplo x61 radio y sus redes y sus redes sociales a través de mi facebook a las 2 de la tarde el programa está por mi facebook.com diagonal doctor chopper pr me pueden escuchar allí este nosotros somos programas de lunes a viernes no hay día feriado y todos los días tenemos contenido relevante a su bolsillo a su dinero así mismo este y también me puede seguir a través de mi facebook facebook.com diagonal doctor chopper pr también a través de mi canal de youtube donde estamos como tú mi biblioteca de todos los likes que tratamos de hacer para ir para ir y estamos todo el tiempo buscando la forma de educar de orientar a la gente es como yo dije en mi live de ayer que lo pueden ver en mi facebook y tú lo ves y tú mencionaste empezando el programa de la situación climatológica de que va a llover que la gente debe descuidarse de que no debe ser porque no solamente es el lunes se supone que va a llover el lunes martes y miércoles así es yo le digo a la gente oye aquellos que tenemos placas solares si no si va a llover y hay nubes no va a haber sol no te mandes gastando creyendo que administra bien porque si no hay nube no hay sol las baterías te ayudan para algo pero no te va a resolver los tres días así es que ya tenemos otras cositas pero para mí siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia gracias estamos para servirte como siempre gracias por tu inteligencia y gracias por tu compromiso Gilberto será entonces hasta la próxima gracias por tu tiempo muy amable mis amigos no hay tiempo para más nos vemos entonces el domingo que viene no el otro domingo porque tenemos un break este domingo nos vamos por ahí Marla y yo de vacaciones así que como siempre un placer haber estado con ustedes denle like y denle share este programa porque la gente se tiene que enterar del abuso de muchas compañías de seguro cuídense mucho excelente semana y nos vemos en dos domingos hasta entonces gracias por recibirme en sus hogares mi nombre es Gustavo Alfa Rodríguez y esto ha sido Sálvese quien pueda